Música Que me vence yo a noche una pitana Que me vence yo a noche una pitana Rode la vola y rode la vola Música Y en Gijona se gano me portendemos Y en Gijona se gano me portendemos Y una valencianita me dio un pañuelo Y una valencianita me dio un pañuelo Rode la vola y rode la vola Música Y el pañuelo de sangre quedo manchado Y el pañuelo de sangre quedo manchado Y mi corazón ya enamorado Y mi corazón ya enamorado Rode la vola y rode la vola Música 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 Música